queremos seguir creciendo como plataforma como proyecto independiente y emprendedor tenemos derecho a ello pero contamos no con el dinero de un empresario de un político sino con lo más valioso que tiene un ser humano para compartir con otro que es su tiempo esa es la moneda que requerimos de ti porque sobre la base de la economía de la atención es que esto sigue en pie impolíticamente correcto el otro canal de neody santos de radar 3.0 así que si eres habitual y aún no te has suscrito hazlo porque con esto y con activar la campanita y compartir estos contenidos pones tu granito de arena para que la comunicación en república dominicana se diversifique cuento contigo si no te has suscrito gracias de antemano porque sé que en algún punto lo harás en una entrevista en la que compartí escenario con víctor díaz rúa quien fue el director de napa y luego fue ministro de obras públicas en el último gobierno de león el fernández abordé cara a cara face to face uno de los temas más emblemáticos uno de los mitos urbanos que más se ha propagado en torno a la figura de víctor díaz rúa y tiene que ver con una supuesta fiesta en la cual el ingeniero celebraba tener ya una fortuna ascendente a los 500 millones de dólares aquella fiesta se habría hecho durante su gestión como ministro de obras públicas e incluso se dijo o se decía no que llegó a echarle vaina a la familia vicini con eso pero eso es digamos un mito urbano y una vez teniendo al ingeniero víctor díaz rúa no pude aguantar la tentación de hacerle esa pregunta y te puedo decir que la respuesta que dio frente a las cámaras de impolíticamente correcto fue simplemente una respuesta épica y quiero compartir con todos ustedes en este el otro canal de neody santos ese momento en el cual le pregunté al ingeniero víctor díaz rúa por aquella fiesta de los 500 millones de dólares oigan bien 500 millones de dólares que no son paja de coco y esto habría sido lo que el ingeniero nos contestó no sin antes recordarte que los espacios de impolíticamente correcto de radar 3.0 y el otro canal de neody santos están abiertos para la colocación publicitaria de todo aquel proyecto emprendedor que quiera darse a conocer ahora sí vamos a escuchar lo que nos respondió víctor díaz rúa cuando le preguntamos ingeniero háblenos de esa fiesta de los 500 millones de dólares mito o cierto siente de alguna forma que su relación con leonel fernández le ha pasado factura política y personal no yo no creo que personal personal yo no tengo ningún problema política yo pienso que sí pero personal no mira yo yo en persona yo no tengo ningún problema es lo contrario dentro de todas las crisis tú saca siempre tú saca algún beneficio el beneficio que yo he sacado es dame cuenta que mi accionar fue bueno porque en todos los sitios donde yo voy yo me encuentro gente que me repalda nunca le han boceado nunca en su vida víctor díaz rúa ladrón no lo contrario víctor día estamos contigo en todos lados hasta llegando al palacio de justicia óyeme nunca pero no una veno en todos los sitios donde yo creo que feliz bautista envidiaría es bueno feliz otra cosa porque que yo primero actúe bien trabajé bien y segundo yo me comportaba bien con todo el mundo yo era todo el que llegaba donde mí en cuanto más yo cumplía lo que yo decía el mito urbano de la fiesta aquella cual fiesta de una fiesta de 500 millones etcétera eso no puede entrar en la cabeza de nadie porque saben que primero como tú te robas 500 millones de dólares de dólares la gente no entiende lo que son 500 millones de dólares primero como tú te los robas primero segundo donde tú lo guarda porque se otra donde tú guardas 500 millones de dólares todo la papeleta más grande de dólares de 100 tú sabes cuántos son un camión de dinero una una patana están los bancos para eso ve un banco oye yo soy un pep tú sabes que yo entro un banco en en kenia en kenya en áfrica y suena una alarma de una vez porque porque soy un pep persona políticamente expuesta todo el que tenga el gobierno y eso no se quita nunca eso se va diluyendo pero no se quita de que ya tú saliste del gobierno ya tú no eres un pep tú no puedes yo tú quieres que te diga una cosa yo no he podido abrir más nunca me he vivido una cuenta ni fuera no se lo permiten no me lo permiten es más yo te voy a decir algo desde que yo entré en la política y fui funcionario me cerraron mi cuenta de eeuu se le cerraron por default cerrada mira tú no puedes tener en otro banco pero en el banco que yo tenía en un banco y una cuenta buena porque yo tenía una finanza buena antes de tener la política pero le devolvieron su dinero claro te devuelven pero no mire usted en este banco no queremos política pero de dónde surge entonces el mito de los 500 millones porque la gente mala dice que yo hice una fiesta quién es loco de hacer una fiesta de que pues me robé 500 millones lo que dice la fiesta si yo tengo que si yo celebré 500 millones tanto en el estado quiere decir que me robé 500 millones o sea el letrero de la fiesta debería de ser el robo de los 500 millones y todo lo que están ahí son capos que nos robamos 500 millones entonces conmigo y donde lo guardé en una caleta como como pablo coval o sea eso es un disparate la gente no entiende pero no yo ningún político puede puede tener acceso a mucho dinero eso es muy difícil usted siguió en su negocio de la construcción a la salida de la no no estando en el gobierno también siendo ministro de la pública sí por pero solamente con los clientes con algunos clientes que yo le hice obras siempre yo no busqué obras nuevas pero por ejemplo yo tenía clientes que yo le había construido todo entonces usted puede decirme 100% que si en algún momento el actual ministerio público se embarcase en tratar de buscar alguna obra de su constructora con el gobierno en los gobiernos en la gestión de leonel fernández y si esto el privado que yo te digo sí sí yo sé usted usted yo no trabajé en el gobierno nunca 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 mi trabajo en el gobierno fue director de inapa y ministro de obra pública ni siquiera o sea hice hice una obra vamos a ver recuerde bien ingeniero una obra mira hice una obra en fue cuando era el presidente hipólito mejía que fue en el edificio del sesac en el aeropuerto que me gané un concurso o sea una un concurso gané esa obra la hice pero yo no era funcionario ni estaba ni nunca lo había sido y otra posiblemente hice una obra muy pequeña en y nada para en el 96 2000 pero muy muy pequeña esas son las obras que yo he hecho en el estado pero cuando fui funcionario cuando yo te digo que seguí mi compañía trabajando fue en el sector privado claro sí ahora lo quería saber porque quizás de repente sale un asunto ahí de que no no va a salir yo espérate y además todos los cheques que me pagaron cuando yo estaba en el sector privado de las compañías privadas o sea que eran clientes míos de antes yo lo entregué todos los cheques mira con ubicación número 5 con ubicación tal de tal obra y que no fueron muchas ser ministro de obras públicas indica que usted manejó muchos millones de pesos pero quizás no usted pero cómo se da el manejo de cara a sus relacionados porque hay mucha gente amigos suyos que se acercan usted recientemente me decía francisco jose frank jose frank peña guava en una entrevista que el tema de la corrupción se da incluso en contra tuya lo hace tu familia y lo hacen tus amigos en el caso suyo cómo fue una buena pregunta mi familia no trabajó nadie en el gobierno eso que tú estás viendo que han denunciado al izoltegui y nuria que son sí que si yo cuántas familias ganando que si yo cuántos mil pesos la familia todos los cuñados y todos de danilo y el otro ganaban 500 mil pesos mi familia yo reto al que busque un cheque que le de o sea yo le doy lo podemos hacer la puerta que quieras si encuentran un peso que le pagaron a un familiar mío yo le doy lo que me digan podemos hacer esa apuesta segundo si encuentran un pago de una tarjeta de crédito mía del gobierno yo nunca tuve si encuentran un pago de un teléfono yo no tuve nada de eso nada yo eso es mi orgullo yo no tuve mis hijos estudiaron en eeuu en boston y podían haber estado en el consulado si yo lo hubiera pedido como tanto disto los otros yo hubiera dicho vamos a nombrar a mi hija en el consulado lo hubieran hecho no tuvo nunca entonces yo por la administración pública pasé y para mí ha sido un orgullo ahora qué pasa los contratistas primero del 2006 para ya todas por concurso pero aparte de eso conmigo trabajaron todos tú buscas los contratistas de obra pública y hace un survey y te van a decir aquí tú quieres obra pública víctor díaz porque los contratistas de obra pública son lo mismo más o menos y en inapas son lo mismo porque la gente piensa que cualquiera puede ser contratista no tú para ser contratista de obra pública tú tienes que tener una estructura si tú no la tienes va a perder dinero por múltiples razones que te lo aplicaría con más calma conocía usted el entramado de la corrupción en el estado antes de ser ministro no 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 fue algo de lo que se fue enterando en el proceso no no me fui enterando porque conmigo no hubo eso conmigo trabajó todo el mundo todo el mundo trabaja nunca se acercó a usted un empresario poderoso de república dominicana con lisonjas bicocas nunca es extraño ese caso ingeniero nunca porque que no es así tampoco no la gente tiene una edilización de que el funcionario está sentado y está ahí afuera como una película los tipos esperando mira ten tanto vamos a hacer esto eso no es así eso no es tan fácil no digo que no exista yo no estoy diciendo que no exista pero personalmente conmigo no era necesario primero porque eran concursos y segundo porque mi puerta estaba abierta todo el mundo todo el mundo tenía acceso a mí porque yo lo que quería hacer obras entonces yo tenía muy buena fama entre los contratistas de que en mí se podía creer ojalá alguien se dedicara a hacer un programa y traer contratistas le van a decir no yo le decía una gente mira vamos a hacer este trabajo te ganaste el concurso no te puedo dar avance pero pero arrancamelo y empeñaba su casa y lo arrancaban pues sabía que yo le iba a pagar entiende y mis auditorías están ahí y tan nítida las mis cinco años bueno usted podría decir que en su gestión nunca nunca se se quitó la vida un arquitecto en un baño no es esto por ejemplo mira es un caso que ese caso tienen cabrilo ese caso tienen cabrilo ese caso no sé por qué es así porque ese caso tiene un nuevo emole que yo no voy a decir aquí que todo el mundo sabe quién es quiénes eran los culpables de eso ese caso no sé eso por ejemplo tú te ve el el procurador de esa época el paladín de la de la anticorrupción de la cosa pero ese caso lo dejo exacto pero lo dejó lo tapó lo tapó en ese caso domínguez sí ese caso ese caso es un caso donde se habló quién fue el que quién era que tenía la mafia ahí porque ese arquitecto no fue a suicidarse si te gustó el contenido del otro canal de aneud y santos aquí también necesitamos seguir creciendo en esta plataforma vamos a colgar reportajes entrevistas y otros análisis muchos de ellos con formatos que no se han utilizado no sólo en el canal principal impolíticamente correcto sino incluso en todo el espectro de los canales locales de youtube y hablando de espectro vamos ya a radio nacional en tan solo días radio nacional un servidor aneud y santos junto a un equipo de profesionales de la comunicación de cinco a seis de la tarde a través de la roca 91.7 aún no le tenemos nombre podría llamarse impolíticamente en radio podría llamarse vamos a ver no sé usted déjeme alguna sugerencia de nombre en la cajita de comentarios pero escuchó bien si vamos a radio en tan solo días de 5 a 6 de la tarde por la roca 91.7 qué caro le ha salido este lío de danilo medina y leonel fernández a este país por un lío de dos pedazos de carne tenemos que pagar 11 millones de pendejos danilo dime de gonzález qué tú vas a hacer con gonzález castillo porque se supone que si el pd está fuera del poder el líder de la oposición vas a pasar a ser tú y